¿Para hacer un like? Yes. Voy a hacer un like. Ya arranqué. Dale. Alan va a arrancar ahorita. ¿Para que se acuerda que estábamos muriendo la voz? Uh-huh. ¿No se te voy a...? Ya. ¿No le va? Sí. Ya tenemos varias personas ahí conectadas. Saludos, familia. ¿Cómo estamos? Les contaré que este es el segundo live que realizamos después de tantos años, después de tanto tiempo que no interactuamos con nuestra gente a través de nuestro fanpage. Pero ya eso ya pasó porque ahora vamos a estar en interacción con nuestra raza, con nuestra marimba, con nuestra gente, con nuestra banda. Así que saludos. Saludos para Salita Córdoba. Saludos. Saludos a Lobo Figueroa. Saludos. Estamos acá en unos minutos. Ya vamos a arrancar con HCH en medianoche. Pero queremos invitarle para que ustedes se conecten. Este momento es right now. Estoy aquí con mi compañera Mili. Espérame, Mili. Te voy a acachar acá para que... Ahí está muy bien. Ahí sí está. Muy bien. No sale. A ver. Estoy viendo. Ah, ¿cómo estás, Mili? ¿Cómo estás? Estoy viendo tu live. ¿Qué tal? ¿Cómo te portas? Yo estoy bien. Estoy queriendo compartir tu live, pero ahí está. ¿Ya compartiste? En eso estoy, pero yo tengo problemas. Yo te había dicho que yo tenía problemas con mi página. Mentira. Pero voy a ver si puedo. Voy a esperar. ¿Cómo está mi lista para el noticiero? ¿Lista para informar? Lista para el noticiero. Se ve con retraso. Qué cosa estarme viendo. Ah. Hola, decíste. Hola. ¡Onda, bebé! Un saludo para Daniel. ¿Cómo estamos, Daniel? Un saludo para Amiga Mendoza, Daniel, Lobo Figueroa también. Son varias personas que ya se están conectando. Un saludo a toda la marimba. Qué bueno platicar con ustedes. Un saludo a Mili, dice nuestra amiga, la amiga Mendoza. Mendoza de Corea se llama la chica. ¿Hace cuánto tú vas a hacer un live? Hace mucho. No puedo compartir. ¿Por qué no puedes compartir? Ahora mi página. Irene, saludos a Irene Ponce. Creo que ya le di compartir en mi página. ¿Ya le diste compartir? Sí, ya tenemos que estar saliendo en mi página. Dice L. Velázquez. Ahí está, saludos a L. Velázquez y a toda la gente. Saludos a Daniel, a Irene, que están en estos momentos conectados. Saludos a Sarita Cardona y a toda la raza que está viendo en estos momentos. Es un placer saludarles. Espero que estén bien, como les explicaba. Dice, revisar los cambios en tu página. Dice... Puedes arreglar algunas cositas para poder hablar de la raza. No puedes compartir ahorita. ¿A ver? Sin transmitirle, ¿eh? Milagro se actualizó a la nueva experiencia de... Dale a aceptar. Soy del lago de Yohua. ¿Cómo estamos, Daniel? Saludos a Daniel. Saludos a Funes Ávila. Ya te compartí. Ah, ahí estás. Ok. Peña, saludos a Peña. Saludos a H. Hernández. Saludos a toda la maripa que está conectada en estos momentos. Bueno, estamos listos para noticias el día de hoy con nuestra compañera Milagros. Queremos invitarle para que hoy en HCH Medianoche tenemos una agenda cargada de noticias. Ayer estuvimos con más de tres páginas. Hoy creo que es sus dos páginas en noticias. Sus tres páginas o cuatro páginas en noticias pendientes. ¿Cómo va subiendo la gente que está conectada? Elsa, Yesenia. Milagro ya va a hacer un en vivo. Ella dice pues que ya Díaz no hace un en vivo. Mira, ya va subiendo de gente. Sí, vamos subiendo. Tengo la solicitud para que me enlaces ahí. Ok, vamos a lanzarte aquí. Espérame. Ok, Milie, a ver. Solo me parece Milie está viendo tu video. Tienes que mandar la solicitud. Díaz, Corea. Tú apagar esos pantallas. Joanne Foucault y Milie, por favor. Salud a nuestra gente del lado de Yohua. Salud, bendiciones. Ok. Milie, ya subí, ya subí. Milie, ¿hay sorpresas para mañana? Ay, mañana, Dios mío. Mañana es viernes. Y me me pone feliz porque ya el sábado en el Caraboc. Y mañana que yo a la vida va a estar espectacular. Eso queda en el ojo. ¿Y qué nos vamos a poner el sábado en el Caraboc? ¿Qué nos vamos a poner? Pero, ¿cuándo sacaste aquello? ¿Ya lo sacaste? Mañana. Ah, mañana. Mañana Milagros tiene una sorpresa en que viva la vida. No se lo pueden perder. Surprise, surprise. No les puedo decir nada. Tienen que estar pendientes y la verdad. No se lo pueden perder. Surprise, mañana. Ok, Milie está viendo el video. Pero si vos mandas el video, no es una solicitud de lanzar. Sí, enviar todo eso a tu Alan y yo le di enviar. Yo estoy chequeando, a ver, por acá. Si enviaste solicitud y no veo nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por acá. Milagros está viendo el video. Solo Milagros viendo el video. Saludos desde Belice. Solicita para unirse, mira, a ver. Ajá. Mirame, te doy enviarte. Vamos a ver, de nuevo. Inviar solicitud. Vamos a ver, ahí tiene que... Solo tiene que salirte. Es que lo único que te aparece ahí, Milagros está viendo el video. Ah, por ahí, ahí sabe. Seguido, estoy siguiendo. A ver todo el transmite. Tiene que salirte ahí, como que estoy enviando la solicitud. Ok. Para que podamos conectarnos mucho, pero igual ahí mismo... Ah, aprobado. Ya me dio, sí, ahí apareció ya. Oíse. Ahí está, mirte. Ahora, Sofía, ya está. Estoy en mi página y está en mi página y está en mi página y está en mi página tuyo. Ok. Estamos... Estamos aquí. ¿Cómo se llama? Mira, yo he tenido problemas con mi página de Facebook, por eso no he estado activa con los live hasta ahorita intentando arreglar algunos problemitas técnicos, pero aquí vamos. Y Ala, pues ya que volvió a retomar la actividad en su Facebook. Ahora, primera pregunta para Mili. Mili. Ah. ¿Cuándo vas a interactuar con tu público en los live, los famosos live de Mili? Pronto, pronto vamos a volver a todos los días, como saliendo de la revista que conectaba. Bueno, cuando venías de recortear, cuando... Ah, no, porque tenemos tú, no. Ahí, pero he tenido problemas técnicos, como les digo. Voy a esperar a que mi equipo lo funcione. Ok, última pregunta. ¿Arriba o abajo? Siempre arriba. Mira, llamazones típicas preguntas de qué. ¡Eh! ¡Ahora! ¿Qué te gusta? ¿El choclo o la coronta? No sé qué es coronta. No sé qué... Déjame, pregúntenme a mí lo que quieran que yo le pregunte a Alan y yo le pregunto. ¿El choclo o la coronta? Contéstame. ¿Qué te gusta? Decime primero... Decime primero que es choclo y que es coronta y yo te contesto. Vaya, yo te contesto. Voy a ver qué es el choclo. No, no, yo no sé qué es choclo. Bueno, choclo en Chile le dicen al norte. La coronta es lo que sobra del otro. Entonces, por obvias razones, ¿qué crees vos que voy a escoger? El choclo. Bueno. El choclo. Ahí está. Ok. ¿Frío o caliente? Ay, no, Alan. Por amor a Cristo. Qué preguntas esas. A ver, te voy a preguntar yo a vos. Vamos. ¿Quién? ¿Con quién nunca compartirías escenario? Ay, Dios mío, ya boté el coronta. Me vas a matar. Pero, hazte. Me vas a matar con ese tipo de preguntas. No, a ver. Con quien nunca, pero nunca, 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 nunca compartirías escenario a tus compañeros de HCH. Y tengo que responder. Claro. No, como dicen ahí, me puedes decir que nadie. ¿Con quién nunca, nunca compartiría un escenario con un compañero o compañera de HCH? Sí, híjole. Es que si yo digo nombre, me ve. Me digo el vídeo. Pero, ¿por qué enemigo, uno puede decir, con tal persona no me gusta su estilo o no? Simplemente no me gustaría compartir. Ah. No, no quiere decir que no va a pasar porque nosotros aquí somos empleados y trabajamos con quien nos pongan. Es que el detalle es que ya compartí escenario con todo el escenario, porque creo que no conoce mucho de animación, no conoce mucho de, no sé, de baile y todo eso. Entonces, pues, puede que no, puede que no sea, pues, puede que no sea, pero puede ser que no sea. Creo que sería con la nariz, porque no es animadora, entonces, pero tal vez en un set de televisión, pues, puede ser que sí, o, bueno, a ver. ahora que te pregunto ¿con quién no compartiría milagros un escenario compañero o compañera de HCC ¿con quién no compartiría escenario? vos me preguntás pero me estás regresando las preguntas, eso no se vale yo tengo otra pregunta ¿no compartiría escenario? ¿con quién? porque ahí con todos trabajo con todos me toca y estoy viendo con quién no me siento cómoda estoy viendo con quién no tengo química ajá vamos mire no sé, yo creo que con Rey, fíjate ¿con Rey? porque siento que somos bien diferentes siento que a él no le podría decir para abajo, para abajo no, y aún así y mira, y aún así lo hacemos lo hacemos en la revista pero igual yo sé que su perfil es más serio sé que el perfil de Rey es es muy diferente a que yo lo vaya a poner como que te digo a vos, ¿verdad? tópenla en el escenario entonces siento que eso pondría una barrera entre los dos entonces creo que a la hora no compartiría con Rey ¿quién para vos? ¿de HCH? ¿sientes que? ¿doble cara? ¿doble cara? para mí de HCH doble cara yo creo que Jeff es doble cara último momento sí, yo creo que Jeff es doble cara no, yo te contesto y yo me llevo con él o sea, no es mi amigo es mi compañero de trabajo pero yo te puedo decir hay algo que tiene Millie Millie yo te lo juro creo que se lo dice en la cara y a mí no me gusta no sé de las que voy a andarte diciendo cosas no pero ya que me estás preguntando yo creo que sí él a veces hace una cara cuando está con uno y cuando uno no está en otra cara creo yo ¿te digo quién es otro? ajá Jimmy Jimmy sí el fraco sí yo creo que Jimmy cuando está con uno es una cosa el fraco y cuando yo no estoy dice otras sí yo creo que él también creo que Jimmy ustedes no lo han visto creo yo o lo han visto en la pantalla en algunos sketch él está en el programa de los vestidos y si estoy equivocada que Dios me me tiene un rayo no sé es lo que yo percibo es lo que yo percibo de él tíate a ver quién más de las mujeres de las mujeres del canal no tíate ninguna no de las mujeres del canal no porque todas todas somos el chiste que esto no te queda bien esto sí esto acá entonces entre nosotras no creo que haya como que así como doble cara no no creo ¿y para vos? ¿qué otra cosa me van a preguntar? este esa me van a preguntar ahora yo te voy a preguntar otra bueno contéstame así como doble cara es que cuando uno se hace Jimmy yo creo que ah bueno ah bueno coincidimos lo que pasa es que yo tuve el valor de decirlo y vos no Jimmy tiene que portar bien vos te llevas más con Jimmy que yo vos sabrás si yo estoy mintiendo es lo que yo he percibido y yo yo no me llevo tanto con Jimmy pero vos te llevas más con él y vos coincidiste conmigo mandar maleado ¿por qué? ok te iba a preguntar si el canal te dijera Alan Paul ¿qué espacio de noticias quiere presentar aparte de HCH en medianoche cuál escogerías? buena pregunta claro si me he percibido con medianoche porque yo como marido que al principio me gustaba si abrijo el teléfono de la mano es que estoy sacando los cumpleaños ajá te voy a contar cuando entré mi limón se me quedó difícil porque yo sabía que la vida social ya me seguía al cible ya me fue de ir a un barcito ahí que se yo adiós entonces me cortó pero si a mí me tocaba presentar un marticiero creo que diría al expertino te gustaría debatir sí porque me gusta mucho el debate entonces creo que ese es el único espacio donde no es que los demás noticieros no tengan debate sino hay los debates lo que pasa es que no hay mucho chance el marticiero bien lleno de noticias el mediano está lleno de noticias el marticiero está lleno de noticias hasta que noticias pero el mediano hay como más más espacio para 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 preguntar para para interactuar y eso creo que el mediano está haciendo feedback bajarle un poquito a tu no aquí estamos cerca ahí está porque estaba escuchando yo ok cuál cuál sería tu a mí fíjate que yo estoy bien en medianoche pero yo ya presenté el meridiano ya presenté el expertino ya presenté el fin de semana yo creo que yo he estado en todos los espacios de HCH menos en el matutino y no estaría ahí no es que hay que levantarse de temprano usted yo me duermo no en serio yo lo digo pero de ahí estuve en el nocturno con Pablo que fue el primer noticiero en el que estuve con el abogado Pablo de ahí estuve en meridiano varios años estuve en el despertino varios años también con visitas y presentaba ahí mis notitas donde empecé a aprender después estuve el fin de semana venía a veces a presentar estuve en denuncias estuve en karaoke he estado creo que toda la programación del canal eso lo llamaba ahora en la revista todo menos en el matutino bueno la última pregunta tenemos que avanzar tenemos que avanzar en el odio para feños mire vamos a hacer que se puede confesionario pero vos no contestas nada hay un montón de cosas que vos no decís ay no no ay que aburrido porque no hablas Alan como que es que no decís las cosas yo bien sé lo que estás pensando y saben que yo trato de decir y bien sabe que le estoy diciendo y las dos personas que le mencioné yo lo siento pero vos no decís las cosas de verdad vos no decís las cosas por no echarte a nadie encima ay por caer bien ay para que no diame ay Alan qué me vas a decir no lo decís ven ah entonces puedo venir yo ahora y decir que otro doble cara es Alan Paul ¿por qué? porque no decís las cosas él no dice las cosas no dice las cosas se queda así solo para que nos lo ataquen como a mí ya me dicen de todo a mí la verdad me da igual ¿sabes cuál es el problema Billy? que a veces me he comprendido casi ¿por qué? ah pero vea negra ¿por qué? ah porque yo también pero no lo decís en público y en los pasillos yo me puedo andar quejando pero decir las cosas es otro rollo no lo he dicho en las reuniones no lo que te pregunté yo que quién creía vos que era doble cara sí bueno no pero estás compartiendo lo que yo digo decir lo que vos pensás ah no sí sí es como primera persona cuando alguien por ejemplo te es como pero ¿quién pues? ya te lo mencioné yo ya di nombres y di dos nombres es que mira no conozco no me llevo muy bien o sea yo es que no me llevo muy bien yo no no sé cómo es la comunicación compañero por ejemplo con Rey siento que es bien neutral Rey es bien neutral no conozco a esta muchacha nueva nunca yo la he tratado la he tratado muy poco con Jennifer a Pítero he saludado unas dos veces creo que a Marcela la chef dos veces máximo la chela yo la quiero la chelona tengo una persona bastante grande pues Anaí sabemos que Anaí es indirecta Anaí es una cosa Anaí no anda con paja se requiere también a la puerta y este hijo ya lo que te mencioné pues coincidimos exactamente a los dos son un falso ¿por qué? y te lo estoy diciendo en tu cara ¿por qué? son un falso ¿por qué? ¿y qué más? porque no decís las cosas ¿pero qué quieres que quien diga? no yo no sé que te voy a poner palabras en tu boca no pero vos no pero vos me has dicho de otras personas ¿y no lo decís? no recuerdo vaya pues fingamos demencia fingamos que mi amigo tiene Alzheimer pero para que ustedes vean para que ustedes sepan yo en lo personal trato de ser así de trato de ser sincera con todo mundo pero si a veces a uno yo sé que a ustedes también les pasa uno siente y dice ay esta persona siento yo que no hay como que clic o siento yo como que y no es que te caiga mal simplemente vos sentir que tal vez frente a tuyo es una cosa y a espaldas de uno es otra pues gracias gracias bueno ya un minuto vamos a H7 ven chao ando vamos Gracias.